Ya está. No fue tan difícil conquistarle a la Queta. No se pudo resistir a mis encantos. Esos son mis encantos, son fuertes mis encantos. Aunque la verdad pensé que las gorditas eran más jugosas, ¿ah? No estuvo mal, pero ahí nomás, ¿ah? Sí, porque... Amor mío. ¿Qué es esta? Has venido por tu vuelto, ¿dí? Esto es de servicio. Más tarde te puedo hacer el favor. Amor mío. No puedo pasar un segundo más alejada de ti. Quiero pasar el resto de mis días contigo, Félix. Llévame a la selva contigo. Y seamos felices para siempre. ¿Qué tal? Creo que te estás apresurando bastante con eso de casarse, tener hijos, no sé, ¿ah? Discúlpame. Discúlpame por ser tan directa, pero... Así somos las europeas. Además tienes que entender que a mi reloj biológico cada vez le queda menos arena. Bueno, no te voy a negar que le hemos pasado bien bacán, ¿ah, no? Sí, tú estás en algo, ¿no? Pero... ¿Pero estás seguro, mi amor? Porque tú y yo podemos ser la pareja perfecta, los reyes de la selva. No me aprietes, está que duele. Imagínate, paseando por los árboles, dibujando en las nubes, besándonos en el Amazonas y siendo uno, uno, tan maravilloso, tan romántico, tan intenso. Va a perdurar en el tiempo y en el espacio. Parece que mi Viláverx es haciéndole interesante. Ay, 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 ¿en qué me he metido? ¿Obsesiva? Señor Miguel Ignacio, si quiere le devuelvo el dinero, pero por favor, me ayuda a librarme de la queta. Tome, ahí está. Félix, no pienso ayudarte. ¡Señor Miguel Ignacio! ¿Dónde se habrá metido mi compadre? Oye, Félix, ¿lo has visto, Pepe? Sí, sí, salió hace un rato en el micro, pero no me dijo a dónde iba, no sé. ¿No te dijo? No. Qué raro. Bueno, me iré a jatear. Permiso. Tito, a lo mejor tú puedes ayudarme. ¿Ayudarte? ¿En qué? Sí. Yo sé que tú tienes algo de experiencia en lo que a mujeres rellenitas se refiere, ¿tí? Sí, sí, domino el tema. ¿De qué se trata? Resulta que la asistenta personal de la señora Anita de las Casas está pretendiendo que yo sea su semental o judicial. ¿Y ya la justiciaste? Sí. Y no me quiere soltar. Ah, se te ha pegado. Sí, se me ha pegado duro. ¿Qué hago, Tito? Ayúdame. ¿Qué vas a hacer? Nada, tienes que cerrar los ojos y disfrutar el momento nomás. No, no, pero es que no me pone, ¿no? No te pone, me pone. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Me vas a decir que le hiciste sin tomarte una chela? Bueno, tomamos un vasito de trago espirituoso, nada más. No, pues, no, no, no. Mala, mala, mal, mal, mal. No es lo mismo, pues. Mira, para ser la linda, mínimo, te tienes que zampar tú solo medio honquechelas. Ahí vas a conocer a la verdadera Keta. ¿Estás hablando en serio? Sigue mi consejo, Félix. Entonces, yo sé por qué te lo digo. Ahora, con tu permiso, voy a tomar una siestita. Gracias, Tito. De nada. ¡Un momentito! ¡Tú no puedes entrar ahí! A ver, permisito, ¿ya? No, 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 Rafael. ¡Está muy ocupado! ¡Está muy ocupado! ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Qué haces acá? Rafaelita, vine por ti. Rafaelita, yo, escúchame, a este... ¡Ay, ya sé! ¿Has venido a despedirte antes de irte a Cancún? No, yo no debía ir a Cancún, ¿ah? Por si acaso. ¡Ay, qué pasó! ¡No me digas! Ah, pero si quieres yo uso mis influencias y hago que iba antes. ¡Ey, escúchame, Rafaelita! Tienes todo el derecho de burlarte. La verdad que fui muy ingendo al pensar que tantas atenciones eran por nada, ¿no? Pero, pero te juro, Rafaelita, que no me di cuenta de que... ¿Tú sabías que a Iván, Robert y a todo el equipo se le chorraba el helado? All the time, baby. ¿Y por qué no me dijiste nada? Ay, Pepe, por favor. Tú ya estás bastante grandecito para darte cuenta de ciertas cosas, ¿ah? Además... Caras vemos, opciones no sabemos. Eso sí que no te lo permito, Rafaelita. Ay, pero no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo ser del otro equipo? Dime tú. Además, no es la primera vez que me pasa. ¿Dudas de mi hombría? Mira, Pepe. Si piensas que con chelas y salchipapas vas a venir a convencernos... El tiempo va dejando huellas En mi vida quizás lentamente Pues la verdad no quiero perderte Pues la verdad no quiero... La verdad no quiero perderte El tiempo va a cambiar de p garbage El tiempo van La verdad no quiero Comen chips Una la verdad no quiere 気